Una gala folclórica que incluyó danzas y música de países vecinos y una imagen cultural de Chile a través del folclor, ofreció el Ballet Folclórico Universidad Tecnológica de Chile, INACAP Iquique. El espectáculo se extendió por más de dos horas y tuvo como escenario el hemiciclo del Teatro Municipal. El director del conjunto delineó la puesta en escena del grupo. Un saludo directamente de toda la zona geográfica de Chile. Vamos a pasar por el norte, Rapa Nui, Chiloé, El Fuerte Nuestro Esguazo, pero también tenemos una sorpresita donde vamos a mostrar una pincelada de América y un pequeño cuadro de México, un homenaje a México y también tenemos una muestra de unos compositores chilenos como Violeta Parra, Orlando Larcón. El grupo lo conforman 25 bailadines y 8 músicos, quienes complementaron los cuadros de danza con interpretaciones vocales de Sixto Pure y Jocelyn Velázquez como enlaces de las distintas etapas del programa. Pero esta vez tratamos de unirlo, o sea, para crear un conjunto folclórico completo. Más que nada no fuimos como un relleno, sino fuimos como tratar de complementar el trabajo que hacían ellos, complementando con temas que estaban relacionados con su baile. Entonces fue algo muy lindo y acogedor de parte del público. Es una hermosa experiencia ya que hemos podido incluir a los alumnos de INACAP al folclor, a nuestro folclor chileno y ellos han podido demostrarlo así en vivo con su instrumento, con su voz, todos los talentos que ellos tienen ocultos que ahora lo están mostrando a la gente de Iquique. Al principio mucho nerviosismo por la gente, por los invitados, además que hubo mucho familiar presente, pero todo muy lindo, es lo que esperábamos todo el año. La presentación tuvo una amplia y favorable recepción del público y autoridades académicas que asistieron al evento. Es la primera vez que tengo la satisfacción de Velos en Acción en una gala y realmente para mí fue emocionante, espectacular el cuadro que presentaron, así como también el grupo de música que los acompañó. El ballet folclórico de INACAP y Iquique desarrolla sus actividades desde el año 2004, convirtiéndose en grupo de ballet el año 2006. El elenco lo conforman 25 bailarines y esos músicos, en su mayoría estudiantes y funcionarios de la Universidad Tecnológica INACAP. INACAP